El día de los festejos por San Isidro Labrador conversamos con Miguel Ángel Danívale, quien cumplió una larga trayectoria en la diócesis de San Isidro, llegando a ocupar la vicaría general de esta diócesis y que, como se sabe, acaba de ser designado obispo auxiliar del Río Gallegos y así se despide entonces Miguel Ángel de la diócesis de San Isidro. Conversamos con él, veamos la nota. Bueno, Miguel Ángel, qué linda despedida que está dando aquí la gente de la parroquia de la Catedral de San Isidro, pues sabemos que te nos vas. Así es, estoy muy contento y muy emocionado, la verdad que todos estos saludos te emocionan, te llegan al corazón. Y bueno, estuve cinco años acá hace muchos años ya, porque fueron desde el 94 hasta el 98, de marzo del 94 a prácticamente marzo del 99, que ahí me fui. Y son cinco años, hace mucho tiempo y sin embargo el cariño sigue estando, la gente que todos los saludos me conoce y los conozco. Y bueno, es recuperar todo ese afecto que es un poco lo que le pasa al corazón del sacerdote, que yo siento que cada vez se ensancha más y se ensancha más y entra más gente, entra más corazones. Y es tan lindo eso, porque uno le entregó la vida a Jesús y entonces el corazón se llena de nombres y se llena de historias y con cada rostro que uno ve hay una historia y eso es muy lindo y eso es lo que aguerdo que pasa en Gallegos también, ¿no? Seguramente vas a volver algún otro 15 de mayo aquí a San Isidro, pero esta procesión, esta fiesta fue especial, ¿no? Hoy. Fue sin duda especial, la viví con mucha alegría y también con cierta nostalgia, porque no pensé que iba a pasar, pero me fui dando cuenta que bueno, que me estaba yendo, que ya no era el padre Miguel Ángel, sino que era el obispo, toda una situación que te va pasando lentamente, ¿no? Si bien hace 15 días que me ordené, la gente, como el aplauso de hoy, o la bendición que me dio, me regaló a ser Monseñor Casareto, me permiten tomar más conciencia de lo que yo soy, ¿no? Entonces este proceso humano es bueno, ¿no? Compartirlo con la gente, porque uno a veces piensa que todo esto es automático y no, esto es un proceso de fe humano, por supuesto que uno cree fiacientemente que el Señor lo ha ordenado obispo, pero hay que tomar este camino. Me pareció muy bueno todavía no irme tan rápido de acá y vivir este San Isidro Labrador, incluso te digo, estando ahí en los pies del altar, pensar cuando me ordené de diácono, cuando recibí los ministerios, Monseñor Aguirre que tantas veces ha hablado de ahí, cuánto misterio ahí guardado en este lugar y que está dentro de uno también, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Cuándo te vas para allá? ¿Cuándo asumís allá? El próximo sábado yo ya me estoy yendo a Río Gallegos con las 40 personas delegadas de San Isidro que viajan, sacerdotes, obispos, mi familia, y el próximo domingo, 22 de mayo, Día Santa Rita, a las 7 de la tarde, vamos a tener la misa de inicio del Ministerio Pastoral Auxiliar. No es que tome la posición porque yo voy a ayudar a un obispo que ya está allí, que es el obispo titular, Monseñor Juan Carlos Romanín. Yo voy a la ayudante, pero hay una bienvenida, por supuesto, de todo el clero, de toda la gente de Gallegos que me está esperando. Y después continuamos porque recuerdo que el obispado abarca dos provincias del país, completas, ¿no? Todo Santa Cruz, toda Tierra del Fuego. Entonces al día siguiente partimos para Ushuaia y empezamos a recorrer también la Tierra del Fuego para llegar al 25 de Ushuaia y hacer la presentación con el Tedeum en el Día de la Patria. Bueno, aprovecharía de hacer la presentación en las dos provincias, con los dos gobernadores, con todo el cuerpo que reciben a un obispo, bueno, como es típico, y especialmente con toda la gente que nos reciben como pastores, ¿no? Bueno, ya la última mirada, como se suele decir, este no es una despedida, es un hasta luego, porque seguramente te vamos a ver en alguna otra oportunidad aquí por San Isidro, porque esta es tu casa. Sí, sin duda que vendré, por acontecimientos que se van a venir, cuando seguro pasen cosas con Mons. Casareto, con Mons. Ojea, yo lo que pueda estaré. Los obispos recorremos el país también y buscamos también esto de ser un colegio episcopal. Uno entró a formar parte de un colegio de hermanos, que son los obispos, y entonces nos apoyamos, nos acompañamos, estamos cerca, y eso hace muy bien ese afecto colegial que es el colegio episcopal, ¿no? A vos muchas gracias, el aliento de siempre, que sigas trabajando con los medios, que lo haces muy bien, con muchas ganas, y a ustedes, para que sigan con toda la fuerza, porque este camino mediático siempre es una manera de comunicar. Simplemente decirte que a través de Internet, la ordenación llegó a Europa, llegó a mis familias, llegó a mis tíos, llegó a mis primos. Yo creo que los medios de comunicación hoy son tan importantes, porque generan esto, que podamos estar cerca. O sea, me llamaron a las 5 de la mañana, terminaron de ver la ordenación, y se sintieron tan unidos a la fiesta como acá. Y me parece que entonces, también nosotros, un adiós ahí tan grande como es Gallegos, tantas distancias, una parroquia está a 1.300 kilómetros de la sede, tenemos que aprovechar esto, aprovechar la comunicación que ustedes brindan, que ustedes dan, y que hacen posible que, como tanta gente me abrazó aquí, ahora otra gente también me abraza a través de las cámaras, y nos sintamos también unidos. A vos muchas gracias. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiñela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por solo 2 pesos. Disfrutá en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio. Te esperamos en Chacabuco 426 San Isidro. O bien, disfrutá nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Módena. Calidad y buen gusto. No te pierdas la gran jugada Módena. Vení a nuestro local ubicado en la calle Chacabuco 426 San Isidro. Encontrá los errores en la cartelera de sabores y llévate premios en helados. Módena. Calidad, buen gusto y ahora, diversión con premios.